Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace desde las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas y en plena penunda La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo, no Bello, bello, bello Más que una puesta de sol Ángeles nudos Bello, bello, bello Peligroso y bello Oh no ¿Por qué me haces esto? Dímelo Bello, bello, bello Más que una puesta de sol Lo veo Y no puedo creerlo Bello, bello, bello Demasiado bello Míralo, míralo Tan orgulloso Y no puedo creerlo Gracias por ver el video